Música Al besar tus labios de noche y de día, siento la alegría de mi corazón Al besar tus labios de noche y de día, siento la alegría de mi corazón Música Al mirar tus ojos y tus labios rojos, siento la ternura de tu gran amor Al mirar tus ojos y tus labios rojos, siento la ternura de tu gran amor Música Quiero yo abrazarte y acariciarte, pues quiero besarte solamente a ti Quiero yo abrazarte y acariciarte, pues quiero besarte solamente a ti Música 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 Música